La diversión continúa con miembros de la comunidad garifona hondureña, que ellos representan toda la parte cultural que hay en nuestro país. Aquí no importa la incomodidad, o simplemente no interesa las quemaduras del sol, pero lo que la gente necesita es ver las carrozas, divertirse y pasar un buen rato, ya que esto no se da desde hace dos años atrás. La diversión continúa con miembros de la comunidad garifona. Parte de la fama que posee la ceiba se debe a la celebración de su feria dedicada a su patrón, San Isidro Labrador, en el mes de mayo. Esperada por gente de todas las edades, estratos y nacionalidades, el evento se desarrolla con varias actividades que incluyen los carnavalitos en los diferentes barrios y culmina con el gran carnaval o carnaval de la amistad, a donde muchas ceibeñas lucen lujosos trajes de fantasía, formando un tono con el agitado ritmo de las danzas locales. Y aquí está la emoción de la gente en las carrozas, recibir regalos, entre estos son collares, dulces, gorras, camisetas y todo tipo de productos que se puedan lanzar desde la carroza y que se puedan atrapar. La idea es quien atrape más. Ese es el carnavalero al 100%. La idea es que la gente tiene que atrape más. La idea es que la gente tiene que atrape más. La idea es que la gente tiene que atrape más. Que son las danzas folclóricas de Honduras. La idea es que la gente tiene que atrape más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!